¡Hola, hola, 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 hola! Este beso enorme para Fran, para Manu y para todos los más de mil suscriptores y seguidores del canal de cuentos de la Nona Marcela. Hoy tengo mi ropa llena de besos porque este cuento trae besos por todas partes. Se llama Besos Caseros y es de Graciela Vega. La besera bajó el changuito de la pared del clavo donde lo tenía colgado y después corrió el canasto con la leña y abrió la puerta. Todo lo que pudo para pasar sobre las dos rueditas del changuito y dirigirse hacia la calle como todos los días. Ella había heredado el oficio de besera de su abuela. Y claro, ahora la abuela ya no estaba, así que toda la responsabilidad caía sobre ella. La besera se tomaba su trabajo tan a pecho que el mundo le pasaba por el lado y ni se daba cuenta. Y a veces por eso estaba tan cansada que se sentaba en el banco de una plaza o en el cordón de la vereda un ratito. Cuando dos personas se besaban, ella levantaba la mano para saludarlos y el beso se le pegaba como un imán. Ella lo atrapaba y lo guardaba en su changuito. También cuando pasaba al lado suyo a alguien que había sido besado, ella le veía la huella en la mejilla y aunque no había presenciado el momento del beso lo saludaba levantando la mano y de la mejilla volaba el beso y lo atrapaba y lo guardaba en el changuito. Al finalizar el día se iba caminando con su changuito un par de kilómetros, a veces muy lleno y a veces un poco menos, hasta la chacra del Fermín. El Fermín había heredado todo también de su abuelo y además de atender a los animales y la huerta había heredado un laboratorio lleno de frasquitos y de bidones de agua con agua de todo tipo agua de mar, agua de río verde, agua de río marrón, agua de arroyo recolectada de las maneras más disímiles de catarata, de lluvia, de ola todas guardadas en bidones y frasquitos. Cuando la becera llegaba a la chacra del Fermín tomaba su changuito y lo daba vuelta sobre la mesa sacudiéndolo bien para vaciar todos los besos en una parva frágil sobre la mesa. A veces se le quedaban pegados en las manos entonces casi sin respirar los despegaba y los ponía en la parva. Y Fermín la miraba con mucho gusto le encantaba ver la pasión que ponía la becera en hacer su trabajo. Después él guardaba los besos en el agua y así hacía esencia de besos. Los ponían en frasquitos con una etiqueta que decía esencia de besos y se los mandaba a los amigos a la ciudad porque allá hacía mucha falta. Parece que la esencia de besos es muy importante para combatir la soledad y el frío. La esencia de besos abriga como un abrazo o como una bufanda en invierno. Cuando terminaba la becera se volvía a su casa y el Fermín ponía los frascos en una caja y se iba rapidito a la estación para despacharlos en el tren a la ciudad y allá los amigos lo hacían circular. Pero como ya sabemos un día de marzo del 2020 comenzó la pandemia y la gente dejó de besarse. Cada vez menos besos. La gente se puso menos besuquera y tampoco se podía salir a la calle. Así que un día la becera llegó a la chacra del Fermín muy triste y se largó a llorar. El Fermín la miraba y no entendía nada. Se encogió de hombros se rascó la cabeza pero no podía hacer nada aunque estaba parado como un árbol al lado de ella. La becera lloraba y entonces el Fermín la abrazó fuerte, fuerte. Le tomó la cara con las manos y le besó la frente y le besó los ojos húmedos de lágrimas y le besó las mejillas de un lado y del otro y suspiró entrecortado y le besó los labios. La becera se sorprendió y cuando se le pasó el susto también lo besó y se llenaron los dos de besos pero no los atraparon, no porque los besos flotaban en el aire y se llenó la casa de besos de besos propios. Dicen que desde entonces continuaron con la producción de esencia de besos pero con un cambio ahora a los frasquitos le ponen una etiqueta que dice esencia de besos producto casero ¡Les mando un beso enorme! ¡Y hasta el próximo cuento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!